Formando Comunidad Formando Comunidad es el programa internacional del Área de Acción Social de Fundación MAFRE. Su principal objetivo es fomentar la educación integral en entornos desfavorecidos. Consideramos la educación integral como el conjunto de procesos que una persona debe tener cubiertos para poder desarrollarse plenamente. Por ello, Formando Comunidad abarca proyectos de cooperación en cuatro áreas de actuación como son la nutrición, la salud, la educación y el acceso al mercado laboral. Una de las actividades principales del programa Formando Comunidad son los proyectos de cooperación internacional. Actualmente, el programa cuenta con más de 100 proyectos en marcha. Formando Comunidad también ha desarrollado las Comunidades MAFRE, que están dirigidas a cubrir las necesidades básicas de la población de la comunidad donde se ubican. Se distinguen porque cuentan con un modelo de gestión propio. La primera Comunidad MAFRE se inauguró en 2015 en Santa Fe, México. Otro de los componentes importantes de Formando Comunidad es el programa educativo. Un programa global realizado junto a la Organización de Estados Iberoamericanos. El programa cuenta con materiales descargables en la web. Los materiales están diseñados para ser trabajados con alumnos. Y su misión es desarrollar sus habilidades y competencias y evitar el abandono y fracaso escolar. El programa aporta además guías y documentos de referencia para tratar aspectos tan importantes como la inclusión educativa. También se desarrolla el concurso de cuentos, el futuro en nuestras manos. En él participan 18 países y su objetivo es fomentar la lectoescritura en los jóvenes. En 2015 ha celebrado su tercera edición, registrando unas importantes cifras de participación. Además, este año se ha puesto en marcha la primera convocatoria de proyectos de cooperación. A través de esta convocatoria, entidades sociales y ONGs que tengan un proyecto alineado con el programa Formando Comunidad pueden obtener una ayuda de hasta 30.000 euros para poder desarrollarlo. ¿Quiere conocer más de Formando Comunidad? Visite nuestra web formandocomunidad.fundacionmafre.org ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!